Hola, soy Cici Soria, la reina del concurso Ciudad de Miraflores y los invito a todos a que se inscriban a este gran concurso que es el sábado 13 y domingo 14 en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Los esperamos con todo el corazón, es un concurso que todos quisiéramos ser campeones de este concurso.